Hola a todos, bienvenidos. Hoy los voy a llevar a un templo que se llama el Templo de Todos los Santos aquí en Manasas. Bienvenidos al Templo de Todos los Santos. Es una de las parroquias más grandes en el estado de Virginia. Los peligreses siempre son muy amigables y te hacen sentir bienvenido. Y aunque yo creo que Dios está en todas partes, me encanta venir aquí porque de alguna manera me hace sentir más cerca de Él. Bueno, pues muchas gracias. Os veo mañana en mi video número 21. Bye.